en crisis, pero ahora mismo hay una crisis humanitaria, una crisis alimentaria, hay una crisis extrema en el vecino país. No digo una crisis institucional porque no hay instituciones, no puede haber crisis donde no hay instituciones, ¿verdad? No puedo hablar de crisis institucional porque no hay instituciones, no hay nada de eso. Dejarle un país a otro pobre por demás fronterizo es un acto de indolencia porque la embajada norteamericana se refiere a que hay que reunirse comerciantes y empresarios para hacerle frente a la crisis de Haití. Eso no, eso no, ahí no hay que estar, ahí no hay que estar el problema. Pero embajadora, usted con una, con una llamada, esta persona que ahora oye, la OEA quiere, quiere prácticamente dirigir, orquestar las elecciones de la República Dominicana y a través de la Junta Central Electoral y si ustedes se dan cuenta, eso no es intervención, eso es, porque aquí es intervención o están pisando, mancillando nuestro suelo cuando nosotros queremos. Pero cuando le conviene a una parte no es injerencia y cuando le conviene a otro es injerencia. Ahora bien, es el conflicto haitiano es un problema de la República Dominicana, sí. Es un problema que la República Dominicana tiene que resolver, no puede resolver eso. Porque es un país pobre, casi con iguales condiciones, solo que tenemos ciertos niveles de organización, ciertos niveles de recursos y todos los demás. Pero el problema haitiano es un problema de las naciones que crearon el problema. Las Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países. Esos fueron los que crearon la crisis de Haití. Eso es lo que han creado todo ese armamento para que Haití sea lo que es ahora. No podemos hacernos nosotros los dominicanos resolver el problema de Haití teniendo ellos la posibilidad y la facilidad de hacerlo. Lo que pasa es que no les interesa. No les interesa. Haití, como está, es el caldo de cultivo para muchas cosas que solamente lo vemos porque están tirados a las calles, pero ahí pasan más cosas. Político, económico, materia de droga, materia de armamento, materia de todo. Porque ese caos se presta para eso. Y esa crisis que hay ahí en Haití no es producto del pueblo dominicano como se le hace ver al pueblo haitiano. Ese odio a intestinal que tienen los ciudadanos haitianos al país, a nuestro país. Oye, ¿quiénes deberían de tener ese tipo de sentimientos? ¿Somos nosotros que duramos 22 años bajo un yugo haitiano, bajo un poderío de ellos? ¿Deberíamos no ser nosotros? Le mantienen en la mente que su problema, su crisis, su problema económico, somos nosotros. Sin embargo, somos su mejor aliado. Somos los que le llevamos el primer pan cuando están en problema. Somos los primeros que le llevamos la gran mayoría de los alimentos que se comen, el que puede comer en Haití el día de hoy. Bueno, el problema de Haití no es de nosotros, es del mundo. Pero nosotros no tenemos la solución. Nosotros como país no tenemos la solución ni podemos solucionar la crisis de tiempo. Cuando tú iniciabas el comentario, decía que le iba a dejar a ese esquil, ¿verdad? Que profundizar un poquito con respecto a las declaraciones de la embajadora norteamericana. Claramente dijo que los empresarios que nadie invierte aquí porque hay un desolvo. La parte comercial, en el aspecto comercial de negocio, ya económico, financiero, esa es la parte que está llamado a tocar ese esquil González. Pero la parte política, yo creo que nosotros estamos obligados a tocarla. Miren, para nadie es un secreto que desde que llegó esa embajadora ha estado muy, pero muy activa en la República Dominicana, aplaudida por mucha gente porque muchos son de opinión de que ese contacto de la embajadora, eso es bueno. Además, también es una manera de empaparse y nutrirse de cómo está funcionando este país. Y más cuando ella antecede a uno que lo que estaba haciendo fiestas en piscina y llevando cosas a los muchachitos a la escuela. Pero esa intervención en el día de ayer, en la una, ella fue invitada como oradora en una actividad que realizó la Cámara Americana de Comercio en Santo Domingo, donde ella se expresó, saben ustedes que yo hablo de dinamismo y ese contacto que ella ha tenido desde que llegó. Pero nada de eso le dice, la pone a pensar a ella que ella no debe hacer las declaraciones que hizo y que está pendiente de su trabajo, de lo que tiene que hacer. Ese contacto directo que tiene la embajadora con sectores de la vida nacional, es probable que muchos piensen de que ese cancha en chanderismo le va a impedir a ella que se ponga una venda y que no vea la realidad que vive nuestro país. Entonces, la embajadora en su intervención en esa, en esa, en ese encuentro que fue invitada por la Cámara Americana de Comercio, dijo que el clima de inversión en la República Dominicana es imprescindible. Sin apertura, claridad y confiabilidad, invertir en el país simplemente es un juego de azar. Lo está diciendo la embajadora norteamericana, nuestro principal socio, en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso debe llamar a reflexión a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que son los que manejan esa parte en nuestro país. Debe llamar a preocupación y a la atención a nuestros políticos, porque estamos hablando de, bueno, si hubiese sido que lo dice el otro, que se fue, se puede coger como que es un chisme. Pero estas sí saben lo que está. Además, además, ella no dijo nada que no sepan, o que no sepan. Enumeró, artículo por artículo, ley aprobada. Que no tengamos conocimiento todos los dominicanos. Porque si dejamos de verlo más con el término del país, vamos a verlo pequeño, por ejemplo, en términos de San Francisco de Macorís, cómo las inversiones se alejan producto de las autoridades, de la negligencia y la ceguera y la ceguera de nuestras autoridades. O sea, lo que ha dicho la embajadora norteamericana es una gran verdad. No es una injerencia, muchacha, muchacho. Entonces, lamentablemente decirlo, pero la embajadora norteamericana, lo que está sangrando por su herida, los intereses que tienen los norteamericanos en este país. Son muchos. Son muchos. Entonces, para eso es que ella está, para defender esos intereses. Entonces, no nos dejemos allantar, que ese cancha en chanerismo. Y lo grande es el canto, Bermito. Que ese informe fue hecho por empresarios que tuvieron que irse del país. Claro. Diciendo a la embajada, mira, nosotros tenemos que irnos por esto. Eso es correcto lo que acaba de decir desde nuestro punto de vista la embajadora norteamericana. Así que, que usted como autoridad lo quiera entender como usted quiera, pero ella lo que ha dicho es una gran verdad. Vamos a una pausa comercial y a regreso ya está con nosotros Ramón Antigua, quien es el encargado, de manera oficial, de hablar de política en este contacto diario, pero a otro nivel. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Gracias.